¡Viene con alegría, Señor, cantando! ¡Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dispongámonos a celebrar dignamente su Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Dios Todopoderoso. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas Nos ofreces Tu amor Tu solo santo y Señor Tu Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Oremos Dios Todopoderoso y Eterno A quien instruidos por el Espíritu Santo Confiadamente llamamos Padre Haz crecer en nosotros del Espíritu de Tu Hijo adoptivos Para que merezcamos alcanzar la herencia prometida Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que viví y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del Libro de la Sabiduría La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres Para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído Pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios Nos cubriste de gloria a tus elegidos Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas Y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada De que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el pueblo Escogido por Dios Dichoso el pueblo Escogido por Dios Que los justos aclamen al Señor Es propio de los justos alabarlo Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que eligió por suyo Dichoso el pueblo Escogido por Dios Cuida el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Los salva de la muerte Y en épocas de hambre les da vida Dichoso el pueblo Escogido por Dios En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros Puesto que en ti, Señor, hemos confiado De la carta a los hebreos Hermanos, la fe es la forma de poseer Ya desde ahora lo que se espera Y de conocer las realidades que no se ven Por ella fueron alabados nuestros mayores Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios Y sin saber dónde iba Partió hacia la tierra que había de recibir como herencia Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida En tiendas de campaña Como Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Después de él Porque ellos esperaban la ciudad De sólidos cimientos Cuyo arquitecto y constructor Es Dios Por su fe, Sara, aún siendo estéril Y a pesar de su avanzada edad Pudo concebir un hijo Porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa Y así, de un solo hombre, ya anciano Nació una descendencia numerosa Como las estrellas del cielo E incontable como las arenas del mar Palabra de Dios Te alabamos, Señor Estén preparados Porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No temas, rebañito mío Porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino Vendan sus bienes Y den limosnas Consíganse Consíganse unas bolsas Que no se destruyen Y acumulen en el cielo Un tesoro Que no se acaba Allá donde no llegue ladrón Ni carcome la polilla Porque donde está tu tesoro Ahí estará tu corazón Estén listos Con la túnica puesta Y las lámparas encendidas Sean semejantes a los criados Que están esperando a que su Señor regrese de la boda Para abrirle en cuanto llegue y toque Dichosos aquellos a quienes su Señor Al llegar encuentre en vela Yo les aseguro Que se recogerá la túnica Los hará sentar a la mesa Y el mismo les servirá Y si llega a medianoche o a la madrugada Y les encuentre en vela Dichosos ellos Fíjense en esto Si un padre de familia supiera A que hora va a venir un ladrón Estaría vigilando Y no dejaría que se le metieran Por un boquete en su casa Pues también ustedes estén preparados Porque a la hora en que menos lo piense Vendrá el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy en el Evangelio de San Lucas Jesús nos invita A estar siempre vigilantes Preparados Listos diríamos Para el día y la hora En que el Señor venga Hasta nosotros Aquí hay una frase Que también nos invita a pensar Donde está tu tesoro Allí estará tu corazón Y creo que Es muy importante Que nosotros nos comencemos A preguntar Con serenidad Con seriedad ¿Cuál es el tesoro De nuestra vida? Y por tesoro Entendemos Aquello que da sentido La razón de nuestra existencia Aquello por lo que vivimos Pensamos Luchamos Trabajamos ¿Cuál es el tesoro? Y podríamos comenzar a identificar Son tal vez Las cosas Las riquezas Los bienes De esta tierra ¿Acaso el tesoro De nuestra vida Es la fama La grandeza Los privilegios Los prestigios Todo aquello Todo aquello que el corazón Anhela Aspira Pero que fácilmente Se pierde ¿En qué consiste el tesoro? Tal vez las personas A las que queremos A las que amamos Por las que vivimos El tesoro Identificar Será tal vez Dios Quizás sea Jesús El reino de los cielos Aquí cada uno de nosotros Tiene que responder De una manera Honesta Sincera ¿Cuál es el tesoro? ¿Y por qué es importante Esta pregunta? Porque Jesús Inmediatamente nos dice Porque ahí estará Nuestro corazón Nuestra vida Nuestra existencia Nuestra razón Por la que vivimos Por la que trabajamos Y a partir de ahí Entonces comprendemos mejor La advertencia Que nos hace Jesús Cuando nos dice Pues Estén atentos Porque no saben El día y la hora En que vendrá El Hijo del Hombre Lógicamente Esta expresión de Jesús No es para Aterrorizarnos O para llenarnos De angustia Para que Nos preocupemos No Es una invitación Diríamos A la sensatez A la prudencia A la sabiduría A que descubramos Que realmente En la vida Hay cosas Muy importantes Y otras Que son secundarias ¿Qué cosas ¿Qué cosas son Importantes? ¿Qué cosas Son secundarias? Igualmente Nosotros tenemos Que responder A esto Pero lo importante Como vemos aquí Es que al final También Jesús Dice Estén preparados Porque a la hora En que menos Piensen Vendrá El Hijo Del Hombre Lógicamente No hay que interpretar Únicamente Como esta Venida del Señor Al final De los tiempos O al final De nuestra vida Si no es Jesús Que viene Cada día Cada circunstancia Hay que estar Atentos Despiertos Y viene A través De la palabra Esa que estamos Escuchando ahora Reflexionando Y viene A través De la Eucaristía De ese pan De vida Y Jesús Viene también A través De las personas De aquel amigo De aquel compañero Aquel papá Aquel abuelo Aquella persona Que justo Llega en el momento Más indicado Cuando más Lo esperábamos Y viene justamente Para animarnos Para infundir En nosotros Aliento Esperanza Vida Pero hay que Ser atentos A esa presencia De Jesús Este Jesús Que no se deja Vencer Porque la sensación Que podemos tener Actualmente Es que Dios No nos habla Un Dios Que parece Que nos ha dado Las espaldas Que ya no nos Escucha Parece que Fuera sordo A nuestras oraciones Pero el problema No es Ahí estamos Nosotros Que estamos A lo mejor Dormidos O distraídos Preocupados Angustiados Y por eso Entonces la invitación Estén atentos Estén preparados Porque el momento Cuando menos piensen Jesús viene Queridos hermanos Pidámosle al Señor Para que siempre Nuestro corazón Y nuestra mente Estén despiertos Siempre estén atentos A escuchar Su palabra A percibir Su presencia A descubrir Que Él siempre Nos acompaña Y que nos Tiende la mano Para animarnos Para levantarnos Para infundirnos Esperanza Para regalarnos Su paz Que tanto Necesitamos Entonces dos Reflexiones Simplemente Que comparto Con ustedes La primera Más que reflexiones Invitaciones Que Jesús nos hace ¿Dónde está Tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Porque ahí está Tu corazón Tratemos de responder Y la segunda Invitación de Jesús A estar atentos A estar despiertos Vigilantes Porque el Señor Viene Y no quisiera Que estemos Dormidos O distraídos Que el Señor Nos ayuda A descubrirlo En las cosas sencillas Cotidianas En aquello Que aparentemente No tiene mayor valor Ahí está Jesús Ahí está Dios Para sostenernos Y ahora renovemos Nuestra fe En este Dios Tan cercano En este Dios Que Se compadece De nosotros Pero una compasión Donde pone Su corazón ¿Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Sí, creo ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo Que nació de María Santísima Padeció Murió Y resucitó Por nosotros? Sí, creo ¿Creen en el Espíritu Santo En esta Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna? Sí, creo Esta es nuestra fe Que nos gloriamos De profesar Y ahora les invito A orar A pedir al Señor Que nos dé la sabiduría Para descubrir Cuál es el tesoro De nuestra vida Porque ahí estará Nuestro corazón Y también Y también para que Nos conceda Ese Espíritu Siempre Despierto Atento Para captar Su presencia Entre nosotros Oremos Oremos de una manera Especial Por todas las familias Por las personas Enfermas Por aquellas Que a lo mejor Se sienten Abandonadas Por sus seres Más queridos Para que en medio De su soledad De su abandono Descubran La presencia De Dios A través De otras personas Que llegan Con una palabra De aliento Y de esperanza Todo esto Te pedimos Padre En nombre De Jesús Y envíe contigo Por los siglos De los siglos Amén Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Banjar Oren hermanos Para que ese sacrificio Mío y ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Complacido Señor Los dones Que en tu misericordia Has dado A tu iglesia Para que pueda Ofrecértelos Y que ahora Transforma Con tu poder En sacramento De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Tú eres el Dios Vivo y verdadero El universo Está lleno De tu presencia Pero sobre todo Has dejado La huella De tu gloria En el hombre Creado A tu imagen Tú lo llamas A cooperar En el trabajo Cotidiano En el proyecto De la creación Y le das tu espíritu Para que sea Artícipe De justicia Y de paz Por eso Junto con los ángeles Y los santos Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Llenos están En el cielo Y en la tierra De tu gloria Llenos están En el cielo Y en la tierra De tu gloria Usana, usana Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomopan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque ese es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Proclamamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu ilencia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Conmigo Indigno Siervo tuyo Con mis hermanos Gerardo Y Gustavo Y de todos Los pastores Que cuida tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate Padre también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por ti Oh Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Pidamos al Señor Que nos dé la sabiduría Para descubrir El tesoro De nuestra vida Donde pondremos Todo el corazón Todo lo que somos Y a la vez Para que estemos Despiertos Atentos A su paso Por nuestra existencia Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Y vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternalmente La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Señor Que quitas el pecado Ten piedad Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Creo Señor Señor mío Que está realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si te hubiese recibido Mi abrazo Y me uno todo a ti Oh Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Mirarte solo a ti Señor Mirarte solo a ti Señor Mirarte solo a ti Señor Y no mirar a otra voz Sentir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrarme ante tu altar Señor Y no mirar a otra voz Oremos Que la comunión en tus sacramentos Nos salve Señor Y nos afiance en la luz de tu verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Invitados a descubrir el tesoro De nuestra vida Porque ahí estará nuestro corazón Y que el Señor nos dé también La sabiduría Para estar siempre atentos Y vigilantes A todo lo que acontece En nuestra vida Porque ahí está el Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén En el nombre del Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Veina soberana Madre celestial Soy una alumbra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Viendo tu hermosura Te deja en su cantar Luz de la mañana María Templo y cuna Madre toda Gracia Fuego Nieve Y flor Puerta siempre abierta Rosas Sin espinas Yo te doy Mi vida Soy No te doy Música